¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! Ya nadie cerrará las puertas No tendrás problemas para abrir tu propio negocio aquí, sargento ¿Sabes? De pequeño siempre quise ser cobrador del tren Y yo también, compañero Sargento, estoy en próspero aeroespacial, ¿cuáles son sus defensas? Cañones, hay que desconectarlos Y cuando se enciendan de nuevo, los controlaremos nosotros Usa los interruptores de cada cañón y los dejarás vulnerables Sistema Tierra Aire Conectado Intruso en la zona de operaciones Recibido, intruso en la zona Que ataquen todas las unidades Lo siento ¡Vamos, vamos! ¡Es demasiado rápido para mí! ¡Mierda! ¡Venga, vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Faco redondo! ¡Abrrid bien los ojos! ¡Ata charlo al próximo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Un cañón menos ¡Helicópteros de la mano negra! Refuerzos aéreos en camino Le hemos enviado un helicóptero de refuerzo, Rico Ahí te tengo ¡Hemos perdido los motores! ¡No podemos recuperarnos! ¡No podemos recuperarnos! ¡No podemos recuperarnos! ¡No podemos recuperarnos! Sistema tierra aire conectado Si no te importa Helicóptero aproximándose Me dirijo hacia el área de operaciones Nos hundimos Repito, nos hundimos He desactivado la mitad No tienen ninguna posibilidad, hermano ¡Va muy rápido! 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 A todas las unidades, mantened vuestra posición. Refuerzos aéreos en camino. La última posición conocida del objetivo fue en la zona. Manteneos a la espera. ¡Es un enemigo! Tenemos a un insurgente por aquí. Hola, amiguito. ¡Es un enemigo! Control, hemos perdido la visual del hostil. Recibido. El objetivo anda sueldo. Restableced la visual. ¡Es un enemigo! A todas las unidades de la mano negra. Esperad a recibir más información. A todas las unidades, mantened vuestra posición. ¡Es un enemigo! A todas las unidades de la mano negra, esperada recibir más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí control! ¡Encontrada al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos los cañones están apagados! ¡Y sí! Hay una consola en el extremo oeste de la base que me permitirá reprogramar los protocolos IFF de los cañones. Recibido. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Están enviando refuerzos! ¡Están enviando refuerzos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Alguien tiene localizado al enemigo? ¿Cómo te va E.C.? Déjame en paz ¡Mierda! ¡Separaos y encontrándolo! Buscando el objetivo Estoy volviendo. ¡Separaos y encontradlo! ¡Buscando al objetivo! ¡Cuidado! ¡Separaos y encontradlo! ¡Venga, lo encontraremos! ¡Buscando al objetivo! Creo que iría bien. ¡Separaos y encontradlo! ¡Listo! Los cañones son nuestros. ¿Todo bien, sargento? ¡Me cago en la puta! ¿Eso es un no? Soy Rojas. Próspero Aeroespacial ha caído en manos enemigas. Estoy estableciendo una distancia de seguridad antes de activar el control del cañón. ¡Ay, mierda! ¿Dónde está? ¡Se ha ido en uno de sus aviones de combate! Yo me encargo de él. ¿Pero cómo? Pues con otro avión, sargento. ¡Ah, claro! Por supuesto. ¡En marcha! Hemos perdido la visual del enemigo. ¡Buscando! Regresad a vuestros puestos. El objetivo ha huido. ¡Él! ¡Suscríbete! 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 El general Rojas ha caído, sargento. Pero bien. ¡Espléndido, rico! ¡Maravilloso! Voy a pedir a mis hombres que le den un lavado de cara a esos aviones. ¡Suscríbete! Hay un puerto de importación cerca de ti, Puerto Diego. Hay un grupo de la mano negra en la zona. Están manipulando los vehículos para que estallen si atacamos. La táctica de tierra quemada. Un procedimiento habitual para esos cabrones de la mano negra. Seguro que están protegidos. Los detonadores se activarán en cuanto te cueles. No contarás con mucho tiempo. Tú intenta sacar todas las bombas que puedas del puerto. Las arrojaré al agua. Eso debería hacer estallar los detonadores. Estoy en Puerto Diego. Bien. Estoy marcando una consola. Deberíamos poder encontrar el manifiesto e identificar los vehículos marcados. Controlo. Tenemos un intruso en la zona. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Busca más bombas, Sissi. Estoy en ello. Los tengo. Parece que han plantado regalitos en algunos de los vehículos en el puerto. Muy práctico. Yo me encargo de ellos. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. Creo que he encontrado el primero. ¡Tíralo al agua! Voy a disparar. ¡Sigue arrojando los coches bomba al agua! ¡Viva! ¡Contacto! ¡Hay un enemigo! Voy a cubrirme Voy a cubrirme Voy a cubrirme ¡Ahaaahhh! ¡Cajada! ¡En movimiento! ¡Aaahhhh! ¡Aaah! ¡Joder! ¡No contigo en el giro limpio! Este me gusta Llevas la mitad, Rico Punto cobertura, hermanos 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 Mierda Este me gusta A todas las unidades de la mano negra, esperad a recibir más información ¡Suscríbete al canal! 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 Intruso en la zona de operaciones Recibido, intruso en la zona Que saquen todas las unidades Solo hay un transmisor encendido, Easy Estoy en ello, tú preocúpate por la mano negra Acceso no autorizado al sistema de la mina Roca Negra Interrumpid la comunicación por todos los medios Tenías razón, sargento Están disparando a los transmisores Ya sabes lo que hay que hacer Refuerzos aéreos en camino ¿Eh? No 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 Recibo la señal entrecortada. Mantén en funcionamiento el transmisor rico. Vale, ya controlo los camiones de la mina y los procesos de refinado automático. Vamos a por el próximo transmisor. Necesito esto. Helicóptero aproximándose. Me dirijo hacia el área de operaciones. Tengo teléfonos y sistemas de seguridad. De este transmisor. No estarás cansado, ¿verdad? Yo, jamás. Bien, uno más y nos vamos. Cuidado con los paracaidistas enemigos, jefe. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manténos alerta ante posibles nuevos contactos. Helicóptero aproximándose. Me dirijo hacia el área de operaciones. Recibo la señal entrecortada. Mantén en funcionamiento el transmisor rico. El transmisor está hecho polvo. No podemos perderlo. Tengo teléfonos y sistemas de seguridad de este transmisor. No estarás cansado, ¿verdad? Yo, jamás. Bien, uno más y nos vamos. Recibo la señal entrecortada. Mantén en funcionamiento el transmisor rico. Recuerdos aéreos en camino. Escuadrón de tanques desplegados. Vamos de camino. Recibo la señal entrecortada. Mantén en funcionamiento el transmisor rico. Vale, tenemos los sistemas. Control absoluto. ¿Y si eres la leche? Me dan ganas de abrazarte. Te agradecería que no lo hicieras. ¿Hemos terminado aquí? Sí. Y la mano negra también. La mina roca negra es un blanco fácil. Control. Va en un helicóptero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!